A ver, mirada, contada, como dicen yo te veo Corriendo como un loco por un supermercado Quieres mi corazón encontrar para comprarlo Búscalo, calo por todas partes, algo mío para guardarlo De repente algo llama a tu atención mientras no congelado Rodeado de consumidores que luchan para mirarlo Incitado eres el primero en llegar para comprarlo En un botón de plástico rosa brillante, atractivo, en el amor Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre De que está este corazón de una mujer De que está este corazón de una mujer Que sustancia puesto Dios en el centro de su ser Que mineral se encuentra debajo de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir Que razones tendrá su razón Que mi razón no conoce Porque es tan útil, resistente y penaza al mismo tiempo Porque el amor propia anida tan fuerte es interior Y que detrás de su laberinto de sentimientos y pasiones Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre De que está este corazón de una mujer Corazón congelado, colorante, estabilizante Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Mamá, mamá Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre De que está este corazón de una mujer Corazón congelado, colorante, estabilizante Y azúcar, salí, vinagre Corazón congelado, colorante, estabilizante